Estados Unidos logró que el Triángulo Norte Centroamericano se convirtiera en un muro de contención para los migrantes que llegan al país de Norteamérica en busca de asilo. El Salvador, Honduras, firmaron acuerdos con la administración Trump y con ello se suman a Guatemala, que ya se había adherido a la figura de tercer país seguro para migrantes. Hoy, en Focos, analizamos las implicaciones del acuerdo que el gobierno salvadoreño firmó, a pesar de que el país no tiene las condiciones para recibir refugiados y, al mismo tiempo, es uno de los mayores solicitantes de asilo del mundo. El 20 de septiembre, la canciller Alexandra Hill firmó un acuerdo migratorio con el secretario de Seguridad Nacional en Funciones de Estados Unidos, Kevig McAleenan. Una copia del documento obtenida por el periódico digital El Faro indica que el acuerdo no aplica para los salvadoreños, pero obligará al país a recibir a los solicitantes de refugio que rechace Estados Unidos, a quienes no podrá remover. Un acuerdo similar se firmó esta semana con Honduras y con ello la administración de Donald Trump logró convertir al Triángulo Norte Centroamericano en un muro para contener los flujos migratorios a su territorio. Estados Unidos estima que esta estrategia de reubicar refugiados en el Triángulo Norte permitirá negarle el ingreso a 12.000 personas durante el próximo año. En un comunicado, el Departamento de Estado informó el jueves que su programa de acogida de refugiados aceptará unas 18.000 personas durante el año fiscal 2020, que inicia el 1 de octubre próximo, frente a los 30.000 de este año. La firma de este acuerdo con los Estados Unidos es, por lo menos, paradójica. Según datos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, El Salvador es el sexto país del mundo que más solicita asilo. Hay 119.300 salvadoreños en espera de respuesta a su petición y solo durante 2018, un total de 48.800 huyeron del país y presentaron una solicitud formal de asilo en el extranjero. Estados Unidos es el mayor receptor de las solicitudes salvadoreñas, con 33.400 en 2018. Además, El Salvador es de donde proviene la mayoría de personas que pide protección en el país norteamericano. El mismo gobierno salvadoreño aceptó que el país no tiene la capacidad para recibir refugiados, pero de igual forma firmó el acuerdo porque quería demostrar su amistad a Estados Unidos. El Salvador ahorita no tiene condiciones de asilo. Lo que nosotros firmamos, primero firmamos una carta de intención en El Salvador que la firmamos con el secretario Macalina y lo que firmamos con él básicamente era decir, tenemos cuatro intereses en conjunto. La cuarta es la construcción de capacidad de asilo para un futuro en El Salvador para que alguien que vaya cruzando por El Salvador con miras de ir a Estados Unidos pueda solicitar su asilo desde El Salvador y no lo tenga que solicitar desde la frontera sur de los Estados Unidos, que nosotros hemos visto la situación que hay en la frontera sur. Pero crear las condiciones tomará tiempo. Bueno, requiere dos cosas. Requiere dos cosas. Los recursos vendrían de Estados Unidos, pero requiere dos cosas. La primera que nos compete a todos, que es hacer de El Salvador un país seguro, un país que esté en estándares y intereses de seguridad, que no esté en los primeros 50 más inseguros. Recordemos que El Salvador llegó a ser el país más inseguro del mundo en un tiempo. Ya no estamos ahí, gracias a Dios, pero seguimos siendo un país muy inseguro. Tenemos que bajar esos niveles de inseguridad. En primer lugar, eso beneficia a todos los estadounidenses. Y en segundo lugar, tenemos que tener una capacidad instalada de asilo, porque ahorita, por decir algo, van cruzando 300 venezolanos y dicen, bueno, se van a quedar en El Salvador mientras resuelven su capacidad de asilo. El gobierno no tiene la capacidad para tenerlos en un ambiente humano, digno, limpio, moderno, seguro. El acuerdo señala que sus disposiciones entrarán en vigor una vez cada país complete los procedimientos legales pertinentes. Hasta el momento, el gobierno salvadoreño no ha informado si enviará el documento a la Asamblea Legislativa para su visto bueno.